Música Brother, a la mitad de la Epic, la Crono, 43 kilómetros de curva, salida, curva, salida, te voy a aplicar el correctivo de curva, acelerar, curva, acelerar, porque te veo muy subidito últimamente, ha valido la Crono solo mío. Música Pues nada, Crono hoy, un día difícil, ¿no? Para nosotros. En las Cronos te creces, ¿eh? Me voy a crecer, me voy a crecer, retroceso para atrás y va muerto, macho, como siempre, es que no me controlo. Música